Julio García aprovechaba las fiestas pre-navideñas para invitar a su equipo de trabajo y lo hacía en el restaurante El Rubio, uno de los referentes en cuanto a calidad, atención y precio en Puerto Llano. La expedición gastronómica y amistosa estaba encabezada por el consejero delegado del grupo y más media, Julián Camacho. El director de esta casa destacó ante los presentes el afán de superación y el esfuerzo de futuro que nuestras empresas están haciendo para crecer en un panorama tan árido como el que afecta a la inmensa mayoría de los medios de comunicación. También agradeció, como no podía ser de otra manera, la generosidad de los colaboradores y del equipo humano de IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano. Sin ellos, aseguraba Julián Camacho, sería imposible hacer unos programas de deportes de tanta calidad informativa y tanto compromiso con la opinión y la polémica. Y es que los colaboradores de Julio García en Onda Deportiva y en IMAX Deportes hacen grande un proyecto que en radio y televisión se ha convertido en el más importante escuchado y seguido de la provincia. Aunque un espléndido menú festivo y en un ambiente todavía más cercano, hubo momentos para el recuerdo, la celebración y la polémica, como no podía ser de otra forma. Para mí, nosotros, soy lo mejor que puedo tener yo. Para mí, es tener un equipazo. Junto a Julián Camacho y Julio García, además de los compañeros del programa, en el ámbito deportivo estuvieron los veteranos futbolistas Paco Rodrigo y José Le Villacreces, además del gran capitán del puerto en la historia reciente, Manolo Rodríguez. Por el club deportivo puertollano estuvieron reguero y troyano Javi Valdivia, representó al atlético puertollano Jota, trajo la esencia del fútbol sala y Diego su saber hacer en la prensa escrita a través del diario La Tribuna. Y como no podía ser menos, tampoco faltaron nuestros polemistas, Carlos García, Pedro Pablo Antequera y Javi Rubio. Una noche, en fin, que quiso ser un homenaje al trabajo de todo un año y un brindis por el que viene.